Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay, esta vez estamos con un nuevo tutorial de Evil Within 2 Esta vez vamos a conseguir la escopeta automática Antes de conseguirme la escopeta recorta, igual vamos a conseguir la escopeta automática Y les voy a mostrar la ubicación, esta escopeta se consigue en el capítulo 7 Y justo acá donde estoy, al final del mapa de todo, acá está el refugio Y abajo de todo, van a ver este pasillo de acá Va a haber algunos enemigos, vamos a ir agarrando las cosas mientras Va a haber algunos enemigos, dos o tres, me parece Y ahí hay otro, fíjense Espero que no se escuche Vamos a intentar eliminar los sigilosos Y justamente donde está ese enemigo, hay una llave Con la cual se abrimos el almacén que está al principio del mapa Ahí está, ahí lo agarramos Bueno, no quería agarrar esto, quería agarrar la llave Ahí está En ese almacén se encuentra la escopeta y es así de simple Es más fácil que la otra arma, la de la pistola con silenciador Que había que hacer una misión Sí Bueno, la ubicación es esta Acá está el refugio Y acá, en este lugar que está rodeado por Augusto Justo acá, está el arma Así que nos dirigimos hacia allá Bueno, ya llegamos hacia el lugar Así que abrimos con la llave Ahí está Llave del almacén usada Y acá, en teoría, debería estar la escopeta Al final de todo En esta caja Creo que está en... No, en esta caja no está Está en las cajas del fondo En esta caja de acá Sí, sí, en esta Tendríamos que encontrar La que creo yo que es la mejor escopeta Porque tiene más capacidad de balas Es automática Y no tenés que recargar cada dos balas Escopeta de cañón largo Muy bien Y la conseguimos Así que nada Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau!